Cómo ser más constante en Instagram, cómo planificar tu contenido para que no se siente como una carga, sino se vuelve un hábito y que sea un proceso más fluido para que puedas potenciar tu visibilidad y ventas en tu negocio gastronómico. En este live os voy a compartir el paso a paso exacto de qué es lo que haría para ser más constante en Instagram, para planificar contenido de forma más fluida y que sí, que todo ese proceso se vuelva más ligero, más automático. Confirmadme por favor si me escucháis bien por aquí, mandadme uno para saberlo y así poder seguir. Por cierto, os voy a revelar un spoiler que estoy todavía alucinando. Acabo de dar una entrevista por teléfono a La Vanguardia. Oh my god. En teoría tiene que salir el miércoles, el próximo miércoles de la próxima, de la semana que viene el reportaje. A ver, ojalá que salga. Qué ilusión, qué ilusión. Pues bueno, chicos y chicas, perfecto. Veo que se me escucha bien y para confirmar que estás en el lugar correcto, quiero recalcar si para quién es el live de hoy. Quédate hasta el final si tienes un negocio gastronómico y tus productos son deliciosos. Eres muy bueno cocinando en lo que haces y quieres que más personas lo saborean. Sabes que es importante publicar con constancia en Instagram y quieres hacerlo de forma más fluida porque ahora ya estás intentando hacerlo, ¿sí? Ya estás intentando publicar con cierta frecuencia, pero es posible que entre gestionar la producción, crear contenido y las tareas diarias de tu negocio y familiares también, a veces, a veces parece que el día no te da para todo. Y sientes, ¿sí? Sientes que aunque haces esos esfuerzos por planificar, algo, algo te sigue faltando y que podrías hacerlo mejor. Podrías hacerlo mejor sin que se siente como una obligación o sin pasar horas y horas pensando sobre qué publicar y cómo organizarlo para que no sea publicar, publicar, sino para que sea un contenido estratégico. Si te identificas, quédate hasta el final porque hoy te voy a compartir el paso exacto de qué haría para dejar esa sensación de el día novedad para todo y empezar a planificar contenido con mayor facilidad para enfocarte a hacer crecer tu negocio gastronómico y tener más tiempo libre para lo que tú quieres, sea para otras tareas de tu negocio, para ti, para la familia, etc. ¿Qué tal os suena todo esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Pues antes de pasar a los 7 pasos voy a hacer una pequeña remarca de por qué estoy haciendo este live. Todo lo que vamos a ver hoy lo vamos a profundizar aún más en mi próximo taller online donde te invito ahora mismo a inscribirte. Planifica y fluya el 13 y el 14 de noviembre a las 6 de la tarde de España. Nos vamos a ver en vivo para que aprendas a planificar al menos dos semanas de contenido al menos que potenciará tus ventas con mayor facilidad y así puedas enfocarte en hacer tu crecer, hacer crecer tu negocio gastronómico y tener más tiempo para lo que más quieres. Si quieres saber más información, ahora no me voy a parar demasiado aquí, al final también os explicaré un poco más de qué se trata. Hoy voy a ir, ahora voy a ir directamente al grano a los pasos. Comenta palabra taller. Ahora lo pongo aquí. Comenta taller y así por mensaje directo te llegará toda la información sobre los horarios, etcétera, 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 etcétera. Listo. Así que vamos a empezar. Ahora mismo quiero que me digáis, sí, qué tal en general lleváis ese tema de planificar contenido, ser constante, cómo lo llevas, no tienes ningún problema, lo intentas, pero quizás por mucho que lo intentes, igualmente a veces dejas tu perfil abandonado y lo que suele pasar, sí, es que estés constante por una temporada, por una etapa, digamos, no sé, un mes y luego de repente pasa algo, sucede algo, dejas de publicar y lo abandonas por que es tiempo. Y así sucesivamente. Es un panorama que veo muchísimo y te prometo que te prometo que esto se puede corregir. Y esto es exactamente lo que haría en este caso. Sí, si ahora intentas ya planificar ser constante, pero sientes que algo, algo ahí falta, escucha con atención este paso a paso. Número uno. Dejaría atrás mis experiencias pasadas. Sobre ya lo he intentado muchas veces y no me ha salido. Si llevas en este círculo vicioso mucho tiempo sobre, venga, voy a proponerme a ser constante con mi Instagram. Lo llevas por un tiempo, luego lo abandonas y luego vuelves a retomar y sigue esto constantemente y así llevas pues meses o años incluso. Es posible que hasta empieces a pensar, pero no soy organizada o realmente no, no, no es posible para mí. Sí, como ya empiezan a instalarse ciertas creencias sobre, sobre que no puedes lograrlo. Sí, y hay algo importante que tienes que entender. Tu mente siempre va a buscar la aprobación a lo que tú crees. Si tú crees que no soy organizada, me falta tiempo, es que nunca sé qué publicar, etcétera, por muchas plantillas que vas a buscar, muchas condiciones, talleres que asistas. Si no corriges esto va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque a pesar de tener todo para poder crear contenido, planificar, publicar, publicar. Siempre, sí, a nivel ahí interior la mente va a buscar esa aprobación de... pero seguro que por esto no, por esto no voy a subir el post hoy. Por ejemplo, a veces no se trata solamente de ser organizado o no, muchas veces la raíz está en más profundidad, sí, está más profunda. Y el hecho de no ser organizada o no tengo tiempo, perdón, es una tirita para tapar las razones verdaderas. ¿Cómo? Puede ser miedo a que no va a funcionar. Por esto quizás... ¿Qué me pasa? Por esto quizás es no publicas porque ya tienes un reel programado, ya lo tienes preparado, pero de repente a la hora de subirlo ya te empiezan a entrar las dudas sobre, ay pero ¿será suficientemente bueno? ¿Será que va a funcionar? ¿Será que esto realmente va a servir y empiezas a dudar ahí? Entonces, quizás tu falta de constancia o no saber planificarte en comillas en realidad es ese miedo a que no va a funcionar o a las posibles críticas o miedo a exponerte. Hay otras razones posibles ahí. Quizás todavía no estás de todo segura en tu oferta. Y si no estás segura en tu oferta, aunque quizás no te das cuenta de ello todavía, si no estás segura vas a evitar a toda costa promocionarlo. ¿Por qué? Porque es la forma procrastinar, subir contenido, es la forma de alejar ese posible momento de dolor, de, claro, no estoy segura de mi oferta, entonces a ver si a alguien no le va a gustar lo que estoy ofreciendo, lo que me va a comprar, entonces mejor para esto ni siquiera lo anuncio, lo promociono. Es así, ¿sí? Lo que pasa es que cuando vives, cuando lo vives, quizás no te paras a verlo de esta forma, porque esto sucede de forma automática. Entonces, el paso número uno que haría es trabajar esas creencias y los trabajaría con ejercicios de neuroprogramación. Es una técnica que se utiliza muchísimo en diferentes trainings, coachings, incluso el mismo Tony Robbins también lo utiliza. ¿Y para qué se usa? Para instalar en tu mente las nuevas creencias empoderadoras de que sí puedes lograrlo. Si puedes, si te has propuesto publicar tres veces a la semana o dos veces en tu feed, puedes lograrlo de forma constante. ¿Sí? Entonces, paso número uno es esencial trabajar esa parte, porque puedes ver muchísimos tutoriales, tener muchas plantillas, el paso pago exacto de cómo planear tu contenido, pero si no coriges esto, por muchas condiciones que tienes y facilidades que tengas, tu mente te va a echar para atrás. ¿Sí? Así que esto sería el paso número uno, que por supuestísimo lo vamos a trabajar también en mucha profundidad en el taller Planifica y Fluye. De hecho, el primer día del taller es a lo que nos vamos a dedicar. Va a ser como más teórico, donde vamos a ver tema de por qué realmente ahora te cuesta crear contenido, ser constante, planificarlo. ¿Sí? Y luego el siguiente día va a ser la parte práctica donde te enseñaré el paso a paso para crear un sistema que funcione para ti, un sistema sostenible que puedas replicar una y otra vez para planificar tu contenido mensual, tus campañas o lanzamientos. ¿Qué tal os suena esto? ¿Qué tal? El paso número dos, el paso número dos sería empezar a filtrar la información que consumes sobre Instagram para dejar de influirte con tantos, tienes que hacer esto, esta es la única forma para lograr tal resultado, utiliza este hack, este tip. ¿Por qué? ¿Por qué es importante empezar a filtrar la información? Porque es probable que simplemente tienes parálisis por análisis, sobre saturación de información, un gurú te dice una cosa, otro experto de marketing te dice otra cosa y que muchas veces se contradicen y de ahí sucede que te paralizas. ¿Sí? Te paralizas porque quieres hacerlo de forma más correcta posible y no sabes al final cuál es esa forma. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Y a raíz de esto, seguido definiría muy bien mi objetivo real. ¿Cuál es mi real objetivo en Instagram? Porque sí es cierto que crecer, ganar seguidores, aumentar visibilidad, viralidad, es todo, es muy atractivo y es lo que muchas veces nos dicen de todos lados, pero no siempre tiene que ser así, no obligatoriamente tiene que ser así. Sí, muchas alumnas que pues hacen mis programas, mis cursos, muchas de ellas no aspiran a esas cosas, simplemente como su objetivo es, vale, voy a mantener mi cuenta activa, publicar con constancia para dar la información actualizada a mis seguidores y pues prefieren centrarse en crear esa comunidad más cercana, más de su zona, digamos. Y esto también está bien, está bien. Lo que es importante es definir bien tus objetivos resultados para que luego evites, para que evites, voy a ponerme más grande, vale, estresarte, sí, por no conseguirlos. ¿Por qué? Porque hay que ser sincero con uno mismo y esto es mi recomendación. Y si quieres obtener resultados sobresalientes, aumentar de seguidores, hacer crecer tu cuenta, hacer crecer tu marca, esto requiere cierto esfuerzo, esto requiere ser constante, esto requiere pues generar contenido, pues todo lo que supone, las ideas, la planificación, es un innegociable. O sea, si quieres tener resultados sobresalientes, necesitas poner acciones sobresalientes. Entonces, mi consejo es ser sincero contigo, contigo, contigo y responderte esa pregunta. Primero, ¿qué es lo que realmente quiero? Y pregunta dos, ¿realmente estoy dispuesta a poner mi parte para lograrlo? Si no estás dispuesta, es perfecto, no pasa nada. Pero así te ahorras ese sufrimiento de, vale, ¿por qué publico dos post al mes y mi cuenta no crece? Pues porque claramente no es suficiente. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la constancia es algo innegociable. La constante no significa publicar todos los días. Vamos a llegar a esa parte, sí, de frecuencia. Os voy a comentar ahora los puntos clave, cuántas veces publicar, cuánto es suficiente, cuánto es necesario. Pero constante no significa publicar todos los días. ¿Sí? Es cuánto estás dispuesta a hacerlo, cuánto, cuántas, cuál es tu objetivo también y cuál es ese ritmo que se adapta a ti. Listo. El paso número tres. Sí, después de hacer también un poco ese filtro por fuera, definir a dónde quiero llegar, a dónde quiero ir, qué parte mía estoy dispuesta a poner y qué no. Repito, si no estás dispuesta está bien. ¿Sí? Pero hay que ser realista. Dejaría de romperme la cabeza sobre cuáles son mis pilares de contenido y los días de. Algo que se suele recomendar, o especialmente antes se solía llevar mucho con tema, en tema de redes, es define tus pilares de contenido. Y al definirlos vas a destinar X día a tal temática. Por ejemplo, los martes publicas recetas de tus platos. El jueves publicas una promoción. El sábado publicas otra cosa y así sigue sucesivamente. Es un sistema que puede funcionar. ¿Sí? Si quieres simplemente mantener tu perfil activo y ya está. Pero si realmente quieres utilizar Instagram para potenciar tus ventas, si quieres utilizarlo como un canal de ventas activo, definir tus pilares y definir los días de no es algo que te voy a recomendar. ¿Sí? Tengo un sistema completamente diferente que vas a descubrir en el taller Planifica que fluye si te unes. Ya somos ahí, pues casi llegando a las 10 personas inscritas. Así que va a ser muy, muy guay. Entonces, el sistema que enseño yo es, en vez de esto, definir uno, dos o máximo tres enfoques principales o productos que quieres promocionar o ofertas que quieres resaltar durante X periodo. Por ejemplo, si haces una planificación mensual y ya a partir de ahí desarrollar tus ideas, tus temas, a partir de ahí también definir en qué días vas a publicar, porque esa promover, promocionar, o sea, va a ser muy ligado con tu estrategia como de venta y por el sentido común. ¿Sí? Entonces, olvidémonos de días de, solamente tengo estos pilares y publico solamente estas temáticas y en vez de esto, cambia el chip para, ok, este mes o estas dos semanas o esta semana. ¿Cuál es mi enfoque principal? ¿De qué me interesa hablar a mí? ¿Qué novedades tengo en mi negocio? ¿Qué promociones tengo? ¿Qué productos me interesa potenciar? Y a partir de ahí empiezas a desarrollar la línea. Coméntame aquí si esto te hace sentido y cómo sueles hacerlo tú. ¿Sí? ¿Sueles hacerlo así, de esta manera o todavía días de? Después, el paso número 4 es decidir cuántas veces a la semana vas a publicar en el feed y cuántas en historias. Aquí es importante erigir un número realista, algo que puedas sostener. Si sabes que no vas a poder publicar todos los días, está bien. Es importante ser sincero contigo en esa parte. Está bien. Dices, vale, no quiero publicar todos los días. Ojo, no quiero. No, no puedo. Porque poder, o sea, si te propones algo, siempre puedes. Pero si no quieres, también, está bien. Todos los días no. Pero, por ejemplo, voy a publicar entonces dos veces en el feed y cinco veces en historias. Eso podría ser un número muy, muy aceptable con varios de mis alumnos, con los clientes pasados que he tenido. Hemos mantenido este ritmo y ha dado muy buenos resultados porque se trata de constancia. Entonces, tiene que ser un número realista, pero con un toque retador. ¿Sí? Realista, publicar una vez al mes es realista. Pero, por supuesto, esto no te va a servir. Entonces, por favor, un toque retador para que, al final, esto te acerque a tu objetivo y para que no no caigamos en, vale, quiero crecer, quiero aumentar resultados, pero ¿por qué no los veo? Pues, ¿por qué no estás haciendo lo suficiente? ¿Sí? Entonces, establecer tus bases según tus circunstancias, tus posibilidades, en vez de lo que todo el mundo dice de que cómo debería ser. Con esto me refiero a, pues, publica todos los días, publica 10 stories al día, hay muchos consejos de por aquí, por allá, que nos vienen de este info espacio, pero todo, todo, todo necesitas pasar por tu propio filtro, ¿sí? Y adaptarlo a tus circunstancias. Y eso que vamos a realizar en planifica y fluye 13 y 14 de noviembre, ¿sí? Recuerdo, comenta palabra taller si me ves desde Instagram, si esta grabación la subo a YouTube, simplemente abajo te voy a subir, te voy a dejar un link con la inscripción para ver las fechas, los datos, el precio y todo. Listo. Así que, después de elegir ese número de publicaciones, definiré, definiría en qué días publicar. Y esto no va a ser como un robot, ¿sí? O sea, esto publica solamente los martes o los jueves, o lunes, miércoles y viernes. Sí puede funcionar para, pues, que, como para tener un esquema, ¿sí? A seguir. Pero siempre, siempre, siempre va a ser flexible y siempre lo que más importa es no cumplirlo, ese calendario así como un robot, sino partir de tus temas, del enfoque del mes que has elegido, que se tienen fecha límite y el sentido común. Sí, si yo tengo, por ejemplo, dos semanas para promocionar un producto o una promoción, pues, quizás es un tiempo así bastante corto. Entonces, probablemente necesito darle más caña. Incluso puedo publicar más veces. O cerca de la fecha, cuando ya sea cerca del final de una promoción o el plato del mes, etc., pues, voy a meter también más caña y en vez de, por ejemplo, en las historias, en vez de hacer sobre ese tema, recordarlo dos, tres veces a la semana, pues, los últimos días, cada día voy a recordarlo, ¿vale? O sea, me explico. Más que establecer un sistema o un esquema de publica tal día, solamente tal día y tal día y tal día, siempre vamos a ver nuestro calendario real de marketing que ya estás haciendo en tu negocio, ¿sí? Los productos que te importan este mes, las promociones, las ofertas que tienes y a partir de ahí lo vas a llevar a Instagram. Porque si solo te guías así como, vale, pues, el martes publicó esto, el jueves publicó lo otro y así sucesivamente, está bien para mantener la cuenta, pero no obligatoriamente te va a llevar a usar Instagram como canal para potenciar tus ventas. Listo. Después de esto, ¿qué sucede? Muchas veces os quedáis en un bloqueo sobre qué publicar, porque me faltan ideas, porque no sé qué publicar hoy, mañana, este mes, esta semana. ¿A quién le ha pasado? A mí también, porque es normal, es normal ese síndrome del lienzo en blanco cuando no sabes por dónde empezar. Y aquí te voy a compartir un truco muy importante y es cuando te estás aquí enfrentando ese reto de qué publicar, en vez de qué es lo que normalmente sucede. Vale, vas a meterte a la pestaña de Reels, a la pestaña de las noticias y dices, vale, voy a buscar algunas ideas. Voy a buscar algunas ideas, tendencias y luego entras a este hueco negro, ¿sí? De repente perdiendo ahí dos o tres horas tranquilamente buscando ideas y aún así no sabes qué publicar porque terminas agotado, terminas agotado, agobiado por ver tanto contenido, ¿sí? Entonces, en vez de esto, en vez de perder horas buscando ideas nuevas, desezando Reels, ¿qué es lo que te recomiendo? Revisar el material que ya tienes guardado en tu móvil o en la carpeta de guardados de Instagram. ¿Por qué? No me digas que no tienes ahí cientos y cientos Reels y ideas guardadas ya. Es lo normal lo que hacemos. Uy, mira, ¿qué idea tan interesante de contenido? Guardado. Otra idea, guardado, guardado, guardado. Y así esto se convierte en un banco, en un cementerio de ideas que normalmente no realizas. Por esto, este ciclo de buscar constantemente ideas nuevas no sirve, no sirve. Solamente te lleva a agobiarte y a sentirte más perdido. Así que revisa esas ideas que ya tienes guardadas y elige algo de ahí. Y aquí es muy importante, vas a elegir el número justo que necesitas para este periodo de tiempo. Si estás planeando contenido para dos semanas en adelanto, bueno, quizás necesitas cuatro o seis posts o Reels. O sea, no es mucho, no necesitas buscar 60. Quédate solamente con esos cuatro o solamente con esos seis, eligiendo de lo que ya tienes ahí. Y vas a ver cómo te vas a ahorrar muchísimo tiempo, uno. Dos, muchísimos nervios. ¿Por qué? ¿Por qué? No te vas a agobiar así con esa cantidad de ideas y al fin, ¿qué hago? No. Vas a sentir alivio cuando elijas estas ideas y las pasas a ejecutar, pasas a la acción. Y vas a ver que va a ser una rueda que empiece a girar, a girar, a girar. Entonces, ya veo que están comentando palabra taller, porque todo esto también lo vamos a detallar, por supuesto, en Planifica y Fluye. Así que, cuando ya tienes tus tareas, tus tareas, perdón, tus ideas seleccionadas, ahí es cuando vas a empezar a desarrollar cada idea. Una por una. Eso también es muy importante. O sea, desarrollar me refiero o grabar lo que tienes que grabar, o editar, o escribir, o todo junto. ¿Por qué digo una por una? Porque a mí también me pasa cuando hago mi propio contenido o para un cliente, y es cuando intentas pensar todo a la vez, como todo el mes a la vez, otra vez viene esa sensación de agobio. Entonces, la solución que me encontré es, vale, ahora estoy creando solamente este post, este reel. Solamente me centro en esto. Cuando lo acabe, ya pasaré al otro, al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y así sucesivamente. Hasta completar ese periodo que he elegido, o siento que sea necesario ahora. ¿Sí? Aquí también otro mito. Planifica tu mes de contenido en dos horas. Esto no existe. Esto no existe. No vas a planificar tu mes de contenido en dos horas. No. Chicos. Esto no existe. Probablemente sí lo podrás hacer, como que si lo llenas así con post, videos, algo por publicar y ya está. Pero normalmente lleva más tiempo. Así que no te pongas también la presión de hacerlo todo el mes en dos, tres horas. No es necesario. Tú puedes hacerlo por etapas. Pues, por ejemplo, cada semana planificas la siguiente, o cada dos semanas planificas las dos siguientes. También funciona de maravilla. Y, importante. Bueno, sí. Aquí es lo que ponía. Sin ponerte tanta presión porque has oído a alguien o algún experto te dijo que sí, tienes que planear un mes en una tarde. No. O sea, no hace falta. Además, si nunca lo has hecho, es probablemente que no lo vas a conseguir. Al menos las primeras veces. Necesitas desarrollar práctica, práctica y práctica para esto. Y es justamente lo que vamos a hacer en el taller planifica y fluya en dos semanitas. De aquí faltan dos semanas y las plazas ya se están llenando. Si ya tenemos casi 10 personas inscritas. Entonces, por esto, comenta abajo palabra taller para saber todos los detalles de los horarios, los precios, etc. Y reservar tu plaza, ¿sí? Hasta que se agoten, hasta que se acaben. Bueno, ¿qué es lo que vamos a...? O sea, hago así como una breve presentación y si tenéis algunas preguntitas me decís. El resultado de este taller va a ser que tengas tu contenido programado con semanas de atelación para dedicar más tiempo a hacer crecer tu negocio. O dedicarlo para ti, para lo que más quieres, tener un rato libre para leer o tomar un café sin ese constante run, run, run de que publico hoy. O estar más tiempo con tus hijos, lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque es posible, es posible tener ese... Ser constante en Instagram, tener tu contenido programado sin estar ahí 24 horas en las redes. Porque esto no es la idea. Nadie quiere esto. Y no enseño esto. No te agobies más por crear y publicar al último momento. Entonces, sí, y probablemente si estuviste improvisando hasta ahora, es que las cosas no saben bien. Lo que querías hacer, esa historia o reel no te sale bien porque lo haces corriendo al último momento. Te desesperas y esto también te baja los ánimos y hace como que la próxima vez tienes menos ganas de publicar. Entonces, vamos a romper este círculo para que ya empieces a planear con atelación. Una líder anticipa. Y vas a volverte a ser líder que anticipa. ¿Sí? Pensar en adelante. Imagínate que mantengas, gracias a esto, gracias a ser más constante, mantengas la atención de tus clientes potenciales y generes mayor conexión con tus seguidores. ¿Sí? Típica duda. ¿Por qué tengo pocas visualizaciones? ¿O por qué nadie me responde? Pueden haber múltiples razones. Puede ser que realmente necesitas mejorar tu contenido. Pero también la constancia. Es uno de los motivos. Si apareces ahí de vez en cuando o una vez al mes, pues es normal que la gente ni se acuerda de ti. Por eso, una vez agarras ese ritmo, sí, todo, todo, todo empieza a gerar y la bola empieza a crecer. Y esto es lo que exactamente te vas a llevar en taller, planifica y fluye. Vas a aprender una estructura clara que podrás replicar una y otra vez creando un sistema que funcione para ti. Recuerda, esto no se trata incluso de que yo te diga necesitas hacerlo así o tantas veces a la semana. No, te voy a mostrar el plan general para que lo puedas adaptar a tus necesidades, a tus circunstancias y hacerlo sostenible. Y este sistema lo podrás replicar en tus campañas de venta, en lanzamientos o simplemente una planificación mensual y ya está. Sabrás cómo planear al menos dos semanas de contenido o más si quieres, enfocado a la venta de antemano, listo para publicar sin estrés. Todo esto resultará en más tiempo para ti, para lo que te importa en tu negocio y lo que más quieres. Vas a generar la confianza en tu capacidad de organizarte y ser constante sin perder la creatividad ni agobiarte. Y por lo último, esa claridad mental y enfoque y saber que puedes hacerlo de forma más intencional. O sea, no publicar más significa más resultados, no trabajar más duro significa más resultados. Es hacerlo lo que se llama con estrategia de forma más inteligente. Y si te asusta esa palabra estrategia y dices, no, no sé, mi contenido no es estratégico, no sé cómo hacerlo. Todo esto también lo vamos a ver en el taller y es más sencillo de lo que parece. Lo que acabamos de ver, ya no me volveré a repetir. Todo esto en planifica y fluye, 13 y 14 de noviembre. Comenta palabra taller o ve directamente al link en mi perfil para todos los detalles. Nos vamos a ver en vivo dos días y va a ser un taller súper práctico. Sí, habrá una parte teórica, pero es todo práctica práctica para que lo implementes y para que ya puedes aplicarlo en, si quieres, tu campaña de Black Friday, en si quieres, tu campaña navideña. Y para que empieces también el año ya preparado, sin esa sensación de estar perdido y ¿qué hago ahora? Porque es lo que se va a pasar también después de las fiestas. Cuesta volver, pero ya vas a tener un plan definido que te va a apoyar en eso. Así que listo chicas, aquí terminamos esta mini clase, mini live. Ya tenéis los 7 pasos a seguir que vamos a, todo esto es justamente lo que vamos a trabajar en planifica y fluya. Si esto te resuena, si quieres aprender a ser más constante, a planificar tu contenido de forma más estratégico, para potenciar tu visibilidad, ventas y que esto no se siente como una obligación, sino que se vuelva un hábito. Y para que tengas más tiempo para otras tareas, te espero en Planifica y Fluya. Chao, chao.